¡Bienvenido, Cate! ¡Lo vi en paz, en paz! ¡Eh! ¡Qué bien que se los ve! Te digo, con actitud total recién, ¿eh? ¿Tiene formación clásica o no? No, nada. ¿Cómo es? ¿Tu abuela era bailarina clásica? Sí, mi abuela... Es una noche muy especial porque mi abuela fue bailarina clásica y fue profesora y el otro día cuando me dieron la música se la hice escuchar, me preguntó qué tema me había tocado y no me acordaba el nombre y puse play y la escuchó y se emocionó porque fue la última canción que bailó ella. No, ¿qué? ¿Bailarina clásica? ¿Esa justo? Sí, y se la... Puse play y me dice, pará, yo me acuerdo un poco de esto y tiene 75 años, hacía 50 años que no escuchaba este tema. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y trajo los zapatitos de baile. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo eso! A ver, los zapatitos, eso los quiero mirar por lo menos acá. A ver, ¿cómo estás Alicia? ¿Qué haces? A ver... ¿Qué sentiste ahí cuando escuchaste justamente el tema que vos, el último que habías hecho? Casi me muero, Marcelo, casi me muero. 60 años tienen estas zapatillas de punta. Son las últimas que yo bailé, solamente que con un tutú rojo. Y la parte de la bella durmiente es exactamente la que yo bailé. Y me acuerdo la corio. Yo casi me muero cuando lo escuché. El corazón se me salía para afuera. Y ver a mi nieta bailando eso, después de 60 años. Yo tengo 75 y sigo bailando, Marcelo. Vamos, pero un día vas a tener que bailar acá, entonces. Vamos a bailar acá. Que lo bailo un poquito. Baila Alicia acá, un día te hacemos bailar acá. ¿Seguís bailando? Bailo flamenco, bailo folclore, bailo tango. Punta ya no puedo porque sí. Pero después, lo que sea, me bailo todo. Bueno, ahora me vas a decir después que la veas bailar a ver cómo bailó. ¿Ya viste algún ensayo? ¿Cómo? ¿Viste ensayos de ella? No me lo dejaron ver. Ay, qué lindo. Vos lo vas a ver ahora. Hermosa. Qué lindo, qué momento. Pero de casualidad. No es que dijo, bueno, mi abuela bailaba, denme la música de mi abuela que me pidió la bella durmiente. No, este vals de casualidad llegó a ella. Sí, fue de casualidad y cuando se lo mostré, bueno, fue muy lindo. La verdad que es un orgullo. Qué sé yo. Creo que siendo la nieta y estar acá debe ser fuerte para ella. Así que obviamente se lo dedico a ella. Debe ser fuerte para vos también, ¿no? Que justamente la abuela te esté mirando. Obvio, muy fuerte. La verdad que voy a tratar de hacerlo con mucho respeto porque es un baile de muchos años. Y la verdad que hacerlo en cinco días costó. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor. Bueno.